Les habla el profesor Valdemiro Vélez Cardona, profesor del Departamento de Ciencias Sociales y coordinador de la Concentración Menor en Derechos Humanos. Voy a dar la palabra al doctor José Javier Colón Morera para que haga la presentación de la conferencia ante invitada. Adelante José Javier. Si puedo poner esto aquí sin causar ningún problema mayor. Anitta Jutkin, bienvenida. Muy buenas tardes, un gran placer estar aquí esta tarde. Hacía mucho tiempo que estábamos tratando de tener a Anette Martínez Orabona en una actividad en la universidad y finalmente se nos dio. Estamos muy contentos. Ella está, como dijimos en la publicidad, está investigando y litigando temas de derechos humanos y esta semana está realizando unas gestiones en la isla municipio de Vieques. Entonces aprovechamos que iba a estar en Puerto Rico para tenerla. Así que estamos muy agradecidos, Anette, de que esté aquí con nosotros hoy. Bueno, quiero agradecer la presencia de varios profesores, ojalá que no se me quede ninguno, empezando por Luis Rivera Pagán, el maestro de maestros, Javi Martínez, anda por ahí, Héctor Martínez, que está con su grupo, saludos Héctor. Natalia Santos anda también, gracias por venir. Víctor Ruiz, está por ahí, ¿verdad? Víctor. Víctor Ruiz, nada, estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Vamos a trabajar un tema que, y Anita Yotkin, que la saludé antes que nadie. Anita trabaja los temas de derechos humanos en la Facultad de Educación, es parte de la Cátedra UNESCO de la Paz, y hemos colaborado muchísimo. Muchísimas gracias, profesor y amigo Javier. Saludos a todos. Es un placer enorme para mí presentarme aquí en esta ocasión. Es parte de la tradición universitaria crear espacios, foros, para la divulgación de la producción del conocimiento y de las acciones sensibles, sensitivas y procreadoras de conocimiento y de praxis. En este caso, en el Departamento de Hermanos, como el Departamento de Ciencias Políticas, las Facultades de Estudios Generales y las Facultades de Derecho, se unen para presentar algo en esa dirección. En este caso, pues me honra acoger las ideas que el buen amigo José Javier Colón nos trae. Y decirles que son acogidas desde uno de los más proyectos más, aunque con más cero estamos trabajando, que es el desarrollo de concentraciones menores para robustecer el proceso educativo en la educación general. Y este es el caso de la concentración menores en derechos humanos, que es una contribución plural, porque aunque tiene unas figuras que se han destacado, es plural porque hay muchas mentes y voluntades que se han concitado en ellas. En este caso, pues esta es el espacio y el decanato con mucho ahínco, con mucha alegría y con mucha fe, saluda a la presentadora, a la licenciada, nos acompaña hoy y a ustedes públicos en general. Les doy las gracias por estar aquí en la tarde de hoy. Muchas gracias, profesor, y adelante con la actividad. Muchas gracias, gracias, Ricardo. Bueno, pues Anet Martínez Orabona es profesora de Derecho en la Universidad de Pittsburgh, y en este momento es una de las abogadas puertorriqueñas que se ha destacado de la litigación de derechos humanos a nivel internacional. Posee amplia experiencia profesional en casos de derecho constitucional, litigación e investigación en el área de derechos humanos. Hasta hace poco fue directora del Instituto Caribeño de Derechos Humanos y tiene casos pendientes en este momento ante la Comisión de Derechos Humanos. Este es un tema que se conoce poco sobre él y estamos bien contentos de que se pueda divulgar esto en este momento. Además, contamos con el apoyo de Michael Lewis, que está grabando esta conferencia y la va a hacer pública al público de abogados, estudiantes de derecho y comunidad en general. Así que eso nos tiene muy contentos. La profesora Martínez Orabona también ha comparecido ante el Congreso de Estados Unidos en asuntos relacionados con reclamos de autodeterminación del pueblo de Puerto Rico. Así que estamos muy contentos con contar con su presencia. Por favor, que pase para él. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esa presentación, Nadia. La verdad es que estoy bien contenta de estar de regreso en mi casa. Esta es mi casa. Yo me gradué de aquí hace unos cuantos años atrás, pero estoy feliz, estoy feliz porque veo caras conocidas, compañeros que en algún momento fueron mis profesores también y que me acompañan hoy y otros y otras que me han acompañado en el camino de este trabajo que yo voy a hablar, del que voy a hablar hoy. Profesor, hablamos un poco y me dijo que tal vez conocemos poco sobre el sistema interamericano de derechos humanos. Yo voy a hacer una presentación hoy. No sé, discúlpenme, voy a buscarla aquí. Es que no la veo acá. Ahora, ok. No conozco mucho aquí el sistema. Ok. Entonces, vamos a hablar un poco, yo soy profesora, así que vamos a hablar un poco, ¿verdad?, e iniciar con distintos aspectos generales de derecho. De derecho. Yo soy muy consciente que aquí no necesariamente todo el mundo es estudiante de derecho, pero hay unas nociones básicas para que podamos entrar entonces al tema del sistema interamericano. Entonces, yo, vamos a hablar sobre qué es eso el sistema, quiénes componen el sistema interamericano de derechos humanos, cómo se puede acudir a este sistema, y después vamos a hablar sobre Puerto Rico. ¿Qué se está haciendo desde Puerto Rico? Primero, esta es una forma bastante sencilla de comentar que existen, muchos de ustedes ya lo saben, pero igual, para quienes no nos están viendo en microjuris y para el público en general, el sistema normativo tiene distintas, ¿verdad?, hay distintas áreas de sistemas normativos. Están los sistemas normativos estatales, están los sistemas normativos regionales y están los sistemas normativos internacionales. Cuando hablo de sistemas normativos me estoy refiriendo a normas de derecho que crean obligación, ¿ok? Y este tema que vamos a hablar hoy del sistema interamericano se concentra en las dos esferas más grandes, derecho regional y el derecho internacional. Primero, conocer que del sistema interamericano de derechos humanos nos estamos refiriendo a obligaciones y protecciones de derechos humanos y muchas veces pensamos que tenemos nociones claras de qué es eso, ¿verdad? Sin embargo, no es tan así. Es importante tener presente la historia también de cómo se han desarrollado, se han identificado, lo que hoy conocemos como derechos humanos. Cada cual tiene una noción diferente. Si usted le pregunta a alguien en la calle, a lo mejor tiene una idea de lo que son los derechos humanos, ¿verdad? Pero cuando hablamos del sistema normativo de derechos humanos nos estamos refiriendo básicamente a tres grupos, tres clasificaciones de normas. Una de ellas se le llama el derecho consuetudinario, esto está dentro del derecho internacional público, ¿ok? El derecho internacional público son esas normas internacionales, todas. Y están identificadas en tres grupos o tres categorías. Derecho consuetudinario, que también se le llama costumbre internacional. Tratados, que son los que más se utilizan a nivel internacional. Hoy en día, cuando hablamos de normas internacionales, casi siempre nos estamos refiriendo hoy en día a tratados. Esos tratados que son tratados son acuerdos, acuerdos de tipo por escrito, un tipo de contrato, pero entre estados soberanos, ¿ok? Así que esa segunda clasificación es la que más se utiliza en el derecho internacional. Y la tercera son principios generales de derecho. Esos principios generales del derecho pueden o no estar escritos, ¿ok? Pero son principios que se identifican porque son comunes. Son, por ejemplo, en un sistema de derecho civil, en algunos países se utiliza el derecho civil, en otros países el derecho anglosajón o común, en inglés, common law. Y ese derecho, ambos tienen principios que se identifican. Y esas protecciones también están clasificadas, o hay una tercera clasificación, que son principios generales del derecho. No se preocupen que yo no me voy a extender mucho en esto, pero quiero que tengamos estas nociones principales sobre de dónde sale esto de los derechos humanos, ¿ok? Entonces, los derechos humanos que conocemos hoy entran en la clasificación segunda, que son los tratados. Hoy en día existen muchísimos tratados de derechos humanos. No fue de esa manera que se identificaron por primera vez. La primera vez que se crea un catálogo de derechos, y tenemos por primera vez una lista de derechos y definiciones, fue a través de un documento que no era de naturaleza obligatoria, o sea, no era un tratado. Y se llama, ¿alguien sabe? La Declaración Universal, ¿verdad? La Declaración Universal de Derechos Humanos. Fue un entendido, un entendido. Importante, todas estas normas no las crean ni usted ni yo. Usted y yo podemos tener una idea sobre lo que son los derechos humanos o lo que deben ser, pero ni usted ni yo los definimos. ¿Quiénes lo definen? Los Estados soberanos. O sea, que estos son resultados de negociaciones políticas. Y por eso, los derechos humanos siempre están en continua evolución. Porque son las poblaciones, las afectadas, usted y yo, los que exigimos entonces de los Estados unas nuevas interpretaciones, unos cambios. Pero si no logramos presionar a los Estados, no pasa nada a nivel normativo. Hoy en día, hay muchísimos tratados de derechos humanos. Podemos clasificarlos en tres tipos. Hay tratados de derechos humanos, algunos de ustedes los conocerán, que protegen derechos específicos. Los más importantes, llamados la Carta de Derecho a nivel internacional, incluye el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es obligatorio para Estados Unidos y, por tanto, obligatorio para nuestro territorio, para nuestro país, para los órganos del Estado que componen el gobierno de Puerto Rico. Y también, el otro convenio importante a nivel internacional, se ha sido identificado como el Convenio Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Convenio que no ha sido ratificado por Estados Unidos. Estas clasificaciones iniciales, esos mismos catálogos de derechos que están en esos dos instrumentos, ya estaban en la Declaración Universal, pero estaban unidos. Era un solo documento. Y por alguna razón, que ustedes discutirán en sus clases de economía política, geografía política, los Estados no se pudieron poner de acuerdo y decidieron romper ese documento en dos. Y por eso tenemos una clasificación artificial de lo que son los derechos humanos. Y hablamos de derechos civiles y políticos o de derechos económicos, sociales y culturales. Vuelvo a decir, es una clasificación artificial creada por los Estados. Y por eso, en la Constitución de Estados Unidos, los derechos humanos realmente reconocidos, ¿son cuáles? De esos dos grupos. ¿Vamos? Claro, los civiles y políticos. Olvídense de los económicos, sociales y culturales. Y lo mismo vamos a ver, ¿verdad? A la inversa con otros Estados, que entonces su mirada era la protección de otro tipo de derechos. Ahora, hay otros tratados que se concentran en violaciones específicas. Aquí solamente hay dos ejemplos. La Convención contra el Genocidio, por ejemplo, y la Convención contra la Eliminación del Discrimen Racial. Así que sobre tipos de violaciones colectivas, que afectan sí a poblaciones específicas, pero sobre, se concentran en el tipo, en definir la violación. Y hay otros tratados que se concentran en grupos específicos. Convenio de, ¿verdad? La Convención de los Derechos del Niño, la Convención para la Eliminación del Discrimen contra la Mujer, o como se conoce, la CEDAW en inglés. Y también, digo, la CEDAW en el español, de las siglas en inglés. Y así hay otros convenios. Existe el Convenio para la Protección de los Migrantes, por ejemplo, de las personas desplazadas internas. Existe un Convenio sobre Refugiados. Así que hay una, esto es solamente un ejemplo, pero hay una gran cantidad, ¿verdad?, de distintos tratados que han sido negociados. Vuelvo a decir que han sido negociados porque es bien importante. Esos tratados, por más buenos que sean y por más protectores que sean, siempre han sido negociados por Estados. Así que hay intereses políticos envueltos en cada uno de ellos. Así que siempre va a haber aspectos que quedan fuera de la protección. Y ahí entramos quienes nos dedicamos al tema de la protección de derechos humanos como litigantes o como defensores de derechos humanos en general. Ahora, cuando los Estados deciden aceptar, porque firman y ratifican un tratado de derechos humanos, lo que están haciendo es lo siguiente, están aceptando que se obligan a tres cosas básicas. Una, a respetar esas protecciones de derechos humanos. O sea, que si hay una protección del derecho a la vida y hay una prohibición de la detención arbitraria, el Estado está aceptando que se obliga a respetar ese derecho. O sea, que su aparato policial no va a detener arbitrariamente. Segundo, proteger. Y eso requiere una medida activa, activa, para proteger no solamente los derechos humanos por parte del Estado, sino de terceros también, de terceras personas. Y la tercera obligación se le llama garantizar. Quiere decir que el Estado va a garantizar tomando todas las medidas necesarias y aquí entramos incluso a medidas de aspecto cultural y social para garantizar que usted en su casa o en la calle no sea víctima de violación de derechos humanos por parte de terceros. Todas estas son, todas son obligaciones de los Estados. Tienen que hacerlo y se obligan cada vez que aceptan un tratado internacional de derechos humanos. Un aspecto importante de todos los tratados de derechos humanos y todas las normas de derechos humanos es que en todas ya se ha reiterado a nivel internacional, por las Cortes Internacionales, que existe fundamentalmente un principio que se llama el principio de no discriminación y que cruza todas las obligaciones del Estado en temas de derechos humanos. Y ese principio de no discriminación exige no solamente que la ley de su faz no discrimine, sino que ninguna política del Estado y tampoco ninguna práctica del Estado permita la discriminación. Cuando nosotros llevamos casos de derechos humanos, uno de los aspectos que miramos como abogados y abogadas es la ley. ¿Verdad? Miramos a la ley. ¿Qué dice la ley? Si la ley de su faz es discriminatoria, tenemos ahí una denuncia de violación de derechos humanos. Pero muchas veces la ley no es discriminatoria de su faz. Muchas veces es la recepcionista del sesgo la que decide que a usted no le van a atender hoy. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que en la práctica responde el Estado. Responde por la recepcionista. Responde por el oficial de seguridad que está en el estacionamiento también. Así sea policía estatal o policía privado. Entonces, hay que mirar todos esos distintos aspectos. Una forma que, ¿verdad? En la que los sociólogos y los demógrafos nos ayudan mucho, a los abogados y abogadas de derechos humanos, es en hacer ese análisis de datos, ¿no? Que ya va más al detalle de los efectos. Y los efectos pueden ser en sí mismos discriminatorios también. Si cuando usted ve que una población específica, por más escuelas que tenga, no recibe los mismos servicios educativos que otra, la escuela está ahí, ¿ok? La escuela está en la comunidad. Pero el servicio educativo no es el mismo que se recibe en otro lugar. Pues ahí vemos los efectos, ¿ok? Y lo mismo miramos, por ejemplo, cuando el Estado decide cerrar escuelas públicas. Y vemos, ¿dónde están esas escuelas públicas que se cerraron? Estamos hablando de un aspecto de discrimen, de acceso a la educación. Y miramos entonces el perfil de esa comunidad para identificar por qué, los por qué. ¿Ok? Ahora, moviéndonos un poquito, ya me estoy yendo de la parte pedagógica básica del tema de derechos humanos, pero quería que tuviéramos eso, ¿verdad? Claro, estamos claros. Bien. Pues entonces nos movemos a cómo se crean, ¿verdad? Se han creado unos sistemas de protección para esos derechos humanos. ¿Cómo nosotros nos aseguramos que en efecto se cumplan con esas protecciones de derechos humanos? Se supone que a nivel nacional existan los mecanismos para proteger tus derechos humanos y los míos. Muchas veces no existen. O si existen, el Estado decide ignorarlos. Y entonces se han creado otros sistemas, sistemas regionales y el sistema internacional de derechos humanos. Yo voy rapidito a mencionar que a través de las Naciones Unidas se ha creado el sistema más amplio, universal de protección de derechos humanos. Esos tratados que yo mencioné, todos, cada uno de ellos, fueron creados bajo el auspicio de la Organización de Naciones Unidas. Pero la Organización de Naciones Unidas también tiene distintos tipos de sistemas. Es como una sombrilla grande y hay varios sistemas de protección de derechos humanos. Uno, mencionado ya, es el sistema de tratados. Cada tratado que un Estado firma tiene su propio mecanismo de supervisión de cumplimiento. Así que, usted mira y casi todos tienen un órgano que se encarga de supervisar que el Estado esté cumpliendo. El otro mecanismo de mayor uso en el sistema de Naciones Unidas es el examen periódico universal. Cada cuatro años, de manera periódica, se hacen unos exámenes universales. O sea, quiere decir que todos los Estados se tienen que someter a una evaluación colectiva sobre dónde están en sus cumplimientos con las obligaciones internacionales. Y en tercer lugar están los procedimientos especiales. Estos son nombrados específicamente por la Asamblea y por el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Son expertos independientes. Personas que son expertas en su tema de derechos humanos y que tienen un nombramiento especial de Naciones Unidas para evaluar lo que está pasando en los distintos países sobre temas específicos. Ejemplo, hay un relator sobre deuda soberana y derechos humanos. Y la mayoría de ustedes aquí seguramente no saben que ese experto de Naciones Unidas ha hecho pronunciamientos sobre Puerto Rico. Y los vamos a ver ya mismo. Así que, de Naciones Unidas existen estos tres grandes áreas de protección de derechos humanos. Ahora, a nivel regional, y ya nos estamos acercando a materia de hoy, están estos tres grandes sistemas regionales de protección de derechos humanos. Uno, el que quizás más se conoce es el de la Unión Europea, que tiene una corte europea de derechos humanos. Y claro, se conoce más, no solamente porque sea Europa, sino porque es el sistema más viejo. Es el primero que se creó de derechos humanos a nivel regional. Y opera, por supuesto, para los estados que forman parte de la Unión Europea. El modelo que seguía la Unión Europea en su inicio para proteger derechos humanos incluía una comisión y una corte. Al día de hoy, solamente existe la Corte Europea de Derechos Humanos. Se decidió reformar y se eliminó la comisión. Existe también en la Unión Africana un sistema similar que tiene comisión y corte africana de derechos humanos y llegamos a nosotros en el sistema interamericano de derechos humanos que fue creado por la Organización de Estados Americanos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos son sistemas creados por organizaciones políticas. Los tres están creados por organizaciones políticas, pero son sistemas autónomos que operan independiente de la organización política. Ahora, yo tengo por aquí para entrar un poco a definir lo que es el sistema interamericano. A ver si sale. En tres regiones del mundo, gobiernos han acordado en establecer sistemas internacionales para el monitoreo y la protección de los derechos humanos. Uno de ellos es el sistema interamericano para la protección de derechos humanos creada por la Organización de los Estados Americanos. El litigio y otras formas... Disculpen, porque no se ve. Se escucha, pero no se ve. Lo presentamos al final, entonces, sí. Muy bien. Bueno, pues existen estos tres sistemas y tal vez lo más importante para nosotros hoy es saber que el sistema interamericano de derechos humanos se crea a través de este tratado. Recuerdan que hablamos del tratado, del tratado que creó la organización política, la Organización de Estados Americanos. Ese mismo tratado identifica y crea un sistema internacional, regional de derechos humanos que opera para todas las Américas. ¿Ok? La OEA en su carta de creación, en su carta orgánica, dice, existirá una comisión de derechos humanos que supervisara la protección y las obligaciones de los estados sobre derechos humanos en la región. Por esa razón, únicamente por esa razón, Estados Unidos cae bajo la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la comisión fue creada a través de ese tratado político y cuando Estados Unidos firma y se une a esa organización política que es la Organización de Estados Americanos, acepta y hizo facto la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión, vamos a discutir ahora lo que hace, pero en el sistema interamericano de derechos humanos, ese es uno de los principales órganos, supervisa la violación de derechos humanos, pero el segundo es una corte. Tenemos una corte internacional que está ubicada en Costa Rica y fue creada también por la Organización de Estados Americanos con un tratado independiente. La comisión comenzó a trabajar en el 59, la corte 20 años después. Así que la comisión lleva mucho más tiempo llevando casos y supervisando la protección de derechos humanos en nuestra región. Esa comisión, es diferente a lo que sería un cuerpo judicial específicamente o únicamente judicial. Es una comisión que tiene otras funciones, es más amplio su abanico de posibilidades para actuar sobre el tema de derechos humanos, pero sí tiene un proceso contencioso. Así que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe demandas de la región, recibe demandas en contra de los estados. Cuando ha habido violaciones crasas de derechos humanos. Y es la comisión la que evalúa eso como primera entidad en el sistema interamericano. Lo segundo que puede hacer es emitir órdenes que se llaman medidas cautelares. Medidas cautelares son como una injunction, es una orden de cese y desista que se solicita a la comisión que la emita de manera urgente en contra de un estado cuando hay una violación continua, cuando algo está pasando y es evidente que hay un riesgo inminente contra una población. Pues entonces la comisión puede a solicitud de partes violentadas y en riesgo ordenar, emitir una orden que se llama una medida cautelar. Lo segundo que hace la comisión es que hace informes, visita países, hace investigaciones in situ, levanta información, toma testimonios, hace análisis y emite unos informes en contra de un país denunciando una situación de violación de derechos humanos y exigiendo unas medidas, unas acciones correctivas. Pero además de eso, se convierte también en un foro consultivo, o sea, los estados pueden ir a la comisión y pedirle ayuda técnica para atender temas específicos de derechos humanos. Otro de los aspectos importantes del funcionamiento de la comisión es que ningún caso en el sistema interamericano llega a la corte si no pasa primero por la comisión. Así que, cualquier violación de derechos humanos y casos que se quieran presentar en contra de un país en el sistema interamericano tiene primero que presentarse y litigarse ante la comisión interamericana. Y luego, si el Estado ha aceptado la jurisdicción de la corte, puede presentarse el caso elevarse a la corte interamericana de derechos humanos. La comisión interamericana de derechos humanos está compuesta por esta gente que está aquí, son siete personas. Se le llaman comisionados, son expertos, cada uno de ellos en distintos temas de derechos humanos y son electos por periodos de cuatro años. Actualmente, la comisión tiene paridad, o más que paridad, bueno, tenía más que paridad en temas de género dentro de la comisión, pero no fue siempre así. Eso ha sido un trabajo fuertísimo de la sociedad civil, requiriendo que haya más presencia de mujeres en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente, está también compuesta por, tiene presencia del Caribe y eso también fue un reclamo por mucho tiempo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está Roberta Clark, que es ciudadana de Barbados. Y está también Margaret Maculay, que es ciudadana de Jamaica y que además, antes de estar trabajando como comisionada, fue jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aparte de estos miembros, que son siete, y cada uno de ellos son electos para un periodo de cuatro años que puede ser reelegible a un segundo periodo. O sea, lo más que pueden estar son ocho años en total. Y uno de ellos recientemente, Joel, el segundo de izquierda a derecha, recientemente estaba terminando su periodo, su segundo periodo, pero renunció. Así que, hace apenas dos semanas se acaba de elegir un nuevo comisionado. El nuevo comisionado también es mexicano y es experto en temas de derechos humanos. Ellos son los encargados de revisar las demandas que se presentan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de hacer el análisis y tomar determinaciones sobre si hay o no violaciones en un caso y exigir de un Estado o emitir órdenes de cese y de cista. Algunos ejemplos, por ejemplo, que pudiese compartir con ustedes sobre órdenes de cese y de cista, las hemos llevado nosotros en la, en la llevaba, porque ya no estoy en la Universidad Intraamericana, pero con la Clínica de Derechos Humanos presentamos una, una solicitud de una orden de medida cautelar para proteger a migrantes que estaban hacinados en, en un centro de detención que no estaba identificado legalmente en las Bahamas. Habían niños, habían mujeres embarazadas, habían personas incluso con documentos legales, pero igual dentro del centro de detención y personas que habían estado detenidas por años sin llevarlos frente a un juez. Cuando nosotros hicimos una investigación y fuimos al centro de detención en las Bahamas nos encontramos con una situación paupérrima, terrible. El olor de aguas estancadas era asfixiante y estaba, la situación era bien deshumanizante. Así que nosotros presentamos esa solicitud y la Comisión Interamericana emitió una orden de medida cautelar inmediata exigiendo al Estado que tomara unas medidas específicas para detener las violaciones que se estaban dando en ese centro de detención. Como resultado de eso se separó la población de mujeres y hombres que estaban todos juntos y las personas que eran familias se crearon unas casas seguras con niños para que los niños estuvieran con sus familias en unas casas seguras. no se ha resuelto el problema y tenemos una demanda contra las pagas por ese tema pero es para darles un ejemplo a ustedes de lo que es una medida cautelar y yo quiero dar estos ejemplos porque los conocemos muy pocos y pensamos que desde Puerto Rico no podemos hacer una solicitud de medida cautelar no podemos demandar y desde Puerto Rico lo hemos hecho lo hemos hecho lo estamos haciendo desde nuestra desde nuestra clínica se ha trabajado. aparte de esos siete comisionados la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado dos temas que son primordiales y por eso ha creado dos puestos adicionales tienen los siete comisionados que ven los casos y tienen estos dos que son relatores especiales los relatores es un nombre es un nombre que se le pone a un experto independiente con un mandato para atender un tema en particular en este caso libertad de expresión que es un tema muy serio en las Américas yo no sé si verdad si sabemos pero las Américas en las Américas prácticamente el primer tenemos el rango número uno en el riesgo que corren periodistas a sus vidas haciendo su trabajo así que se ha identificado eso como una necesidad y por eso existe un puesto específico para la protección de la libertad de expresión y el segundo tema claro derechos económicos sociales y ambientales y ambientales de más reciente creación pero ha tenido un trabajo fundamental en atender los temas de justicia ambiental y estamos viendo un trabajo muy interesante de parte de esa relatoría por ejemplo en la identificación de protecciones que antes o que no están realmente identificadas así en los tratados como por ejemplo sería la protección de semillas porque se ha identificado que son necesarias para la supervivencia incluso no solo de la naturaleza sino la supervivencia alimentaria de distintos pueblos en las Américas y en el mundo pero aquí en las Américas el enfoque otra cosa que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les comenté es que viajan y visitan países para hacer investigaciones in loco aquí tengo unos ejemplos de esas visitas en el recuadro de la derecha arriba alguien tiene una idea donde puede ser esa visita de la Comisión lo que están en el medio esos tres son de la Comisión Interamericana los de Uniforme Verde con Pancho Amarillo no eso es en la frontera sur de Estados Unidos y estos son dos guardias de la frontera ¿verdad? entonces los que están en el centro el de la izquierda es Felipe González chileno era comisionado específicamente en temas de migrantes la la mujer en el centro comisionada Arosemena y ella paraguaya experta en temas de niñez el tercer hombre de camisa blanca abogado de la comisión acompañando como investigador así que con eso les digo que esa visita estaba específicamente hecha para investigar la entrada de de niñez de niños sin acompañamiento por la frontera sur a quienes les interesa el tema la comisión hizo un informe sobre este tema o sea hacen esa visita recogen la información y hacen un informe sobre esa visita denunciando lo que estaba ocurriendo en el en el trato ¿verdad? en la en la falta de protecciones a niños sin acompañamiento niños, niñas, niñas sin acompañamiento en la frontera sur los otros dos recuadros el acá el que está acá a la derecha abajo ¿alguien sabe? ¿identifica alguno de esos individuos? sí ese es Daniel así no, este no es Daniel Ortega perdón, no no, no, no alguien más alguien más fue hace unos años o sí República Dominicana no ajá ¿alguien lo dijo por ahí? sí sí esto fue esta visita fue tuvo presión hubo una presión internacional impresionante esto se dio en el 2013 si alguien conoce lo que pasó para esa época el Tribunal Constitucional de República Dominicana emitió una sentencia donde declaraba que dominicanos nacidos en República Dominicana de ascendencia haitiana nunca habían realmente adquirido la nacionalidad dominicana y decidió mediante sentencia de forma retroactiva quitarles el reconocimiento de su nacionalidad cientos de miles de personas ciudadanas dominicanas quedaron de la noche a la mañana por una sentencia constitucional sin nacionalidad y en una situación que llamamos apatridia apatridia es cuando usted no tiene nacionalidad de ningún país ningún país lo reconoce como su nacional ¿ok? y entonces hubo una presión internacional terrible sobre este tema y la comisión interamericana exigió ir al país para discutir esto con el presidente este es un tema en el cual yo también he trabajado bastante yo presenté un caso a la corte interamericana en contra de República Dominicana precisamente por el tema de apatridia así que no me voy a detener aquí pero tengo para hablar luego de esa visita perdón la tercera foto que está en la izquierda es también en esa visita a República Dominicana y yo la traigo porque la comisión interamericana hace además de reunirse con personas oficiales de gobierno hace vistas públicas y las vistas públicas en República Dominicana están repletas de gente repletas de gente hay una gran cantidad de testimonios que se levantaron y muchos que no se pudieron levantar por la cantidad de personas que acudieron a dar su testimonio sobre esta situación quien le interese hay toda una página dentro de la comisión interamericana de derechos humanos cidh.org donde usted busca sobre esa visita y está hay un informe sobre esa visita pero además es interactivo le enseña la historia que pasó por años sobre el tema del discrimen contra la población dominicana de ascendencia haitiana ahora aparte de esas visitas la comisión interamericana realiza lo que se llaman audiencias públicas esto toma lugar tres veces al año y en algunas ocasiones dos más pero normalmente tres veces al año se hacen audiencias públicas ante la comisión interamericana la comisión está en Washington DC tiene distintos auditorios salones y decide recibe solicitudes de la sociedad civil para discutir temas que están afectando a poblaciones en los países entonces la comisión establece un término de una semana de dos semanas Anita conoce porque con nosotros estos procesos y en esas en esas sesiones decide la situación de república dominicana yo la quiero ver y llama y acepta una una solicitud que se hace para discutir este tema ante la comisión y entonces una delegación del país va y los oficiales de gobierno están llamados ahí a responder a las denuncias de la sociedad civil es una de las herramientas más útiles que tiene el sistema interamericano de derechos humanos pero que conocemos poco esas audiencias pueden ser para discutir la situación en un caso el de la izquierda por ejemplo es una mujer dando testimonio ella se llama Jessica Lejanan González su caso fue un caso en contra de Estados Unidos y el caso de ella fue sobre violencia doméstica su caso llegó a la Corte Suprema a la Corte Suprema de Estados Unidos y yo le voy a dar el resumen de ese caso para que tengan una idea de lo que pasó ahí y como la comisión entra a ver ese caso Jessica Lejanan vivía en Colorado y era víctima de abusos múltiples abusos y agresiones de su esposo tenía tres niñas ella acude a los tribunales y le dan una orden de protección en contra del padre del padre de las niñas y de su exesposo entonces un día las nenas están jugando frente a su casa y este señor aparece y se las lleva y Jessica llama a la policía de Colorado ella tiene una orden de protección no se supone que eso ocurra ¿qué hace la policía de Colorado? hay que esperar ¿con quién se fue? ah es el padre pues hay que esperar porque es el papá pasaron las horas Jessica desesperada vuelve y llama a la policía mire aquí nosotros no vamos a resolver los asuntos suyos contra su exmarido de la oportunidad porque él es el padre de las niñas ¿cómo usted va a pensar que él está? pasan las horas Jessica vuelve y llama y esto es con una orden de protección en las manos yo no lo voy a hacer en el cuento completo pero existe una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos diciendo que la policía tenía discreción para decidir si había que actuar o no esa fue la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos permitir que eso fue lo que se decidió las niñas fueron asesinadas y Jessica el único foro que le quedó a dónde ir para exigir justicia fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si ustedes quieren saber más del tema así mismo Jessica Lejanán González hay un video completo sobre su caso pequeño como un documental donde ella explica su historia ¿ok? así que los casos pueden también tener audiencias ante el sistema interamericano y muchas ocasiones como en ese caso fue la única la única oportunidad que tuvo Jessica para que alguien escuchara su versión porque ni siquiera las investigaciones permitieron no tuvo su día en corte no tuvo su día en corte para ella dar su testimonio en un sistema que se supone ¿verdad? que es de lo más avanzado a nivel mundial ¿no? pues entonces en la comisión ella pudo presentar su testimonio por primera vez estas audiencias son importantes por muchas razones y no necesariamente van a resolver un problema ¿verdad? pero si nos sirven a la sociedad civil porque número uno son audiencias que se dan en el marco de un sistema político donde los estados tienen que responder en vivo son audiencias que se graban que se transmiten el oficial de gobierno que está presente para responder responde su carácter oficial así que hay un record ahí de sus expresiones como dije en muchas ocasiones se convierte en la única oportunidad que tienen víctimas de derechos humanos para dar su versión de los hechos y finalmente nos sirve a nosotros a nosotras a la comunidad para levantar para denunciar para decir esto está pasando en mi país aunque en mi país no me dejan decirlo y en muchos estados ese es ese es el foro donde pueden ir a denunciar algo porque en sus países no pueden hablar porque si lo dicen los persiguen los torturan los desaparecen así que la comisión se convierte en un espacio muy importante en Puerto Rico no lo usamos mucho pero yo le aseguro a usted que en distintos países de la región sí conocen lo que es la comisión interamericana de derechos humanos por lo que acabo de decir ahora yendo un poco a Puerto Rico estas audiencias las comenzamos a usar en Puerto Rico para denunciar lo que está pasando aquí en el 2015 hicimos un primer esfuerzo colectivo colectivo antes como al inicio de los 2000 hubo una audiencia sobre Vieques sobre la situación en Vieques pero por mucho tiempo realmente la sociedad civil conoce muy poco de la existencia de este sistema así que en el 2015 yo estoy trabajando en la universidad interamericana y empiezo a coordinar a lanzar puentes a hablar con gente que sabe de este tema de derechos humanos que conocen de los distintos temas que se estaban situaciones de riesgo en Puerto Rico y empezamos a hacer un trabajo de esfuerzo colectivo para presentar estos temas ante la comisión interamericana y en el 2015 una coalición grande eran como como 40 organizaciones diferentes nos juntamos para hacer esa solicitud la escuela de derechos de esta universidad participó a través de la clínica que dirigía la la profesora Nora Vargas Nora Vargas sí y también un profesor de la universidad de Santa Clara Francisco Rivera también se unió y trabajó con nosotros en esa audiencia como ustedes van a ver aquí abajo me imagino que recordarán quiénes son los individuos de la izquierda exacto en esa audiencia Estados Unidos el departamento de Estado de Estados Unidos le transmitió una carta al gobierno de Puerto Rico en ese momento exigiéndole que tuviera presencia de altos funcionarios en esa audiencia y entonces el secretario de justicia en ese momento César Miranda estuvo presente y también el representante de Estado Bernier estuvo para dar respuesta en esa primera ocasión nosotros como estrategia decidimos presentar una audiencia sobre situación general de derechos humanos en Puerto Rico la situación ya nosotros sabíamos que era mala para el 2015 ya era mala y entonces presentamos un informe trabajamos nos dividimos en mesas de trabajo en siete mesas de trabajo diferentes donde habían economistas profesores representantes de la sociedad civil víctimas incluso trabajadores sociales hicimos un informe grande sobre distintos temas trabajamos el tema de las medidas de austeridad que ya era un problema obviamente en ese momento temas de abuso policial de discrimen contra distintas poblaciones el tema de educación especial y el tema de acceso a la salud no sé si me estoy pasando del tiempo estamos bien ok luego en el 2016 alguien en el 2016 regresamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con un tema diferente en ese momento nuestra situación crítica crítica era la deuda recuerdan que ese año verdad nos declararon en quiebra y precisamente un mes antes de que se aprobara promesa nosotros estábamos frente a la Comisión Interamericana haciendo esta denuncia uno de los reclamos que quedó grabado en un informe que presentamos a la Comisión es que la sociedad civil representada en esa audiencia rechazaba completamente la aprobación de promesa y rechazaba la imposición de la Junta de Control Fiscal además de eso se hacían unas exigencias sobre lo que se tenía se debía de hacer con la deuda empezando con la auditoría de la deuda siguiendo con con la eliminación de gran parte de esa deuda exigiendo que se reconociera la responsabilidad estatal de Estados Unidos sobre esa deuda y también incluyendo temas de derechos humanos como que tenían que ser primordiales en la protección de servicios esenciales tenía que ser primordial en cualquier escenario en cualquier escenario uno no sé si ustedes conocen a la persona que está en el recuadro de la derecha arriba pero ese es uno de nuestros economistas más reconocidos en estos momentos profesor él estuvo con nosotros y trabajó un capítulo entero explicando de dónde sale la deuda en términos económicos así que ese informe uno de sus aportes es ese análisis que se hace cómo llegamos a una deuda tan gigante tratando de explicarlo en arroz y habichuela luego en el 2017 sin luz sin agua nos juntamos e hicimos una solicitud en ese momento urgente urgente yo recuerdo que la fecha porque para usted solicitar audiencia hay un periodo y la fecha era el último día para poderla someter y yo con una con una con una velita porque cada cierto con una linterna porque cada cierto tiempo uno podía bueno nos acordaremos conectar donde había en el edificio permitían que uno conectara la computadora se cargaba y una vez estaba cargada me la llevaba para casa y entonces ahí pues hice la solicitud sin luz y sin agua como todo el mundo en ese momento y cuando tuve un poquito de internet la zoom la zoom y la comisión nos llamó porque la situación era evidentemente grave la que estábamos viviendo y entonces en diciembre del 2017 fuimos a la comisión esta audiencia para mí fue bien impactante nosotros en las audiencias anteriores habíamos ido como con técnicos ¿verdad? con el economista con el analista con los profesores y en esta audiencia nosotros decidimos como grupo como organización que queríamos que quienes hablaran fueran mujeres afectadas que representaran a las comunidades más afectadas en Puerto Rico y ahí fueron y presentaron Modesti Rizarri de Loiza una defensora de los derechos de la comunidad de Loicense Kiani Chalice que es una joven de Vieques que en esos días incluso murió su abuelo como consecuencia de la situación que vivimos es parte de esa pérdida que tuvimos después del huracán María y Betsaida que es una de las lideresas de la comunidad de Peñuelas en contra de las cenizas así que ellas tres ¿quién es mejor que ellas tres? para explicar lo que estaba pasando en Puerto Rico después del huracán María y entonces luego de esa audiencia en el 2018 la Comisión Interamericana emite unas expresiones sobre las violaciones de derechos humanos denuncia el trato que estaba recibiendo Puerto Rico por parte de Estados Unidos y recogió los datos que nosotros habíamos puesto sobre la falta de respuesta después del huracán María pero también el discrimen en el trato incluso en el uso del idioma inglés para atender temas de recuperación y de FEMA etcétera así que ese fue un gran logro para la sociedad civil porque recoge ¿verdad? esto una entidad internacional hace esa denuncia en contra de Estados Unidos importante además de la Comisión Interamericana es importante saber que desde Naciones Unidas ha habido también una atención que ha ido incrementando sobre el tema de Puerto Rico lamentablemente no hablamos mucho de eso pero es así en Naciones Unidas el experto independiente sobre deuda pública deuda pública y derechos humanos Juan Pablo Bojolavsky en enero del 2017 antes de María él emitió la primera la primera declaración de un oficial de Naciones Unidas que es únicamente exclusivamente sobre Puerto Rico es un documento histórico por eso porque antes se había mencionado Puerto Rico dentro de otros temas pero aquí tenemos la primera vez que un experto de Naciones Unidas decide que Puerto Rico es lo suficientemente importante este tema para él hacer una declaración específica sobre Puerto Rico y tenía que ver con la deuda nosotros habíamos enviado muchísima información sobre el tema de la deuda y el relator tratando este tema dice no para que aquí hay un problema serio con esta junta que van a poner ahí y el plan que ya se estaba discutiendo para aprobar o que ya se había aprobado esto no incluía realmente protecciones para los derechos humanos incluyendo el tema por ejemplo del cierre de escuelas públicas la privatización de los sistemas de salud la falta de protecciones sobre vivienda la privatización de los sistemas de esenciales como de agua y de luz en este país y entonces él explica que los derechos humanos en Estados Unidos aquí está dirigiéndose a Estados Unidos Estados Unidos no puede imponer ¿verdad? sin participación pública nosotros no tuvimos participación ninguna ninguna en escoger esta junta lo que iba a ser quienes iban a ser sus miembros y aquí tenemos un experto independiente de Naciones Unidas diciéndolo y señalándolo aquí no hay participación pública sobre este tema o sea que hay una violación crasa de derechos humanos luego del huracán María Juan Pablo Bojalavsky logra que otros siete expertos de Naciones Unidas se unan en una declaración denunciando las violaciones de derechos humanos en Puerto Rico y en esa ocasión tenemos al relator a la relatora sobre vivienda agua alimento salud personas desplazadas internas deuda y derechos humanos contaminación derecho al desarrollo protección de personas con discapacidad y protección de las mujeres en situación de violencia en diciembre del 2017 tuvimos entonces nuevamente una declaración de un relator de Naciones Unidas en esta ocasión el profesor Philip Alston experto en temas de pobreza y derechos humanos ustedes no lo sabrán pero estuvo en Puerto Rico él pidió visitar Puerto Rico después del huracán María estuvo frente a la planta de AES en Guayama y estuvo en el caño y estuvo en el caño Martín Peña en San Juan para conocer sobre la situación que se encontraba comunidades especialmente vulneradas después del huracán María y uno de los aspectos más importantes de su declaración es que ahora vemos que los relatores específicamente Philip Alston empieza a hacer la conexión entre los derechos políticos que nos han sido vulnerados como colonia de Estados Unidos la falta de participación y la violación de derechos humanos empieza a hacer esa lectura cruzada y decir claramente los derechos políticos de Puerto Rico están bien vinculados y la pobreza la pobreza y los derechos políticos están bien amarrados y tienen que ver con el tema de la colonia con el tema de la colonia y dice yo me reuní con miembros de la junta de control fiscal yo me reuní para ver ¿verdad? dónde estaba el termómetro de ellos sobre el tema de protección de derechos humanos y él dice hay poca me fui con poca indicación es una muy elegante forma muy elegante de decir esta gente no está no le importa el tema de la protección de los de las protecciones sociales de los derechos de la población en Puerto Rico así mismo lo dice no me lo estoy inventando yo lo estoy citando y luego y luego mucho más reciente en agosto esto fue del año pasado en agosto del 2022 estuvo en Puerto Rico el relator sobre derechos de minorías el relator sobre derechos de minoría Fernández Bernés venía para acá pensando una cosa y salió pensando otra él venía para acá pensando que iba a encontrar en Puerto Rico una población ¿verdad? que ha sido discriminada por ser ciudadana americana esa es la verdad él fue a Vieques o sea déjame explicarme mejor él vino pensando que venía a evaluar el discrimen contra una minoría dentro de Estados Unidos ¿me siguieron? esa era su mentalidad llega acá fue a Vieques fue al sur a Salinas hacia Guayama y pudo ver en el poblado aguirre el que sea de allá y lo hay visto tiene que haber visto esa planta gigantesca que está sembrada al lado de una comunidad pobre y habló con esa y habló con esa comunidad y se dio cuenta que esa comunidad es mayoritariamente pobre y negra y fue a Loíza y se da con el mismo ¿verdad? con eventos similares con situaciones similares y empieza a hablar con la gente y termina en su en su evaluación de Puerto Rico que es diferente a la que hace de otros espacios en Estados Unidos primero denunciando las medidas dracónicas de austeridad que se están dando en Puerto Rico y que siguen dándose sin sin una obvia consideración sobre protección de derechos humanos y dice es evidente que que ha resultado ¿recuerdan? ven que la maestra en mí regresé a lo que estaba discutiendo al principio los resultados los efectos dice los efectos lo que vemos es una reducción drástica en áreas por ejemplo de acceso a la educación pública y a los servicios de salud dice es muy difícil no estar de acuerdo con quienes han dicho que Puerto Rico está siendo controlado por una por un poder externo de tipo colonial en detrimento de las personas que viven ahí sin que tengan representación en los en la toma de decisiones y tampoco sin que puedan gobernarse gobernarse a sí mismas mira lo que nos ha tomado llegar ahí porque para mí está claro ¿verdad? pero este es hasta el 2022 que un experto que viene para otra cosa y terminó diciendo espérate si yo con lo que yo me encontré aquí realmente es una colonia yo los invito a que vean su informe porque tiene una sección sobre Puerto Rico y una de las cosas que él incluye ahí es que identifica como debió de ser desde un inicio que Puerto Rico en Puerto Rico no estamos hablando de una minoría dentro de Estados Unidos sino de un pueblo ocupado un pueblo con su propia cultura un pueblo con su propia idiosincrasia un pueblo con su propio idioma un pueblo con su propia identidad un pueblo con su propio territorio y eso es muy diferente en derecho internacional tiene una clasificación específica y es así mismo se llama pueblo es un pueblo diferente y puede haber múltiples violaciones de derechos humanos pero básico tiene que ser básico la identificación de ese grupo como un pueblo actualmente hay dos casos ante la comisión interamericana casos que se han presentado en contra de Estados Unidos uno de ellos lo presentó el ex gobernador Pedro Rosselló ese caso fue admitido eso que ustedes ven ahí es la portada de un informe de admisibilidad la comisión interamericana de esa que hemos estado hablando toma años en emitir una admisibilidad y en los procesos de litigio ante la comisión tienen dos etapas admisibilidad y méritos cuando yo hablo méritos es cuando ya se evalúa si hay violaciones o no en el caso de Rosselló ya se admitió y eso quiere decir que la comisión entiende que hay un caso prima facie de violaciones en Puerto Rico por lo que él presentó y que presentó Pedro Rosselló cuáles son las violaciones que él alega alguien sabe pues vas por ahí muy bien la demanda de Pedro Rosselló que yo le estoy llamando demanda porque así es como es más fácil entender pero tengo que hacer la salvedad que la comisión interamericana tiene otra otra nomenclatura se le llama petición y luego caso pero dicho eso voy a seguir hablando de demanda porque es lo que es Pedro Rosselló presenta una demanda por los derechos políticos y la presenta a nombre de él y a nombre de cuatro millones de puertorriqueños a gracias de ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico así que usted y yo estamos en esa demanda quiero que lo sepa entonces el gobernador ex gobernador presenta su demanda diciendo que nosotros hemos sido discriminados somos ciudadanos americanos pero hemos sido discriminados al no permitirnos tener derecho a votar por el presidente de Estados Unidos y al no tener representación real en el Congreso nuestra clínica de derechos humanos presentó un amicus en ese caso un amicus quiere decir es un escrito que personas interesadas en el caso presentan con alegaciones y análisis para ayudar a la corte a decidir Rosselló no me lo pidió pero nosotros lo presentamos para aclarar en ese escrito que hay violaciones de derechos humanos los que están en la clase tienen nueve minutos más porque yo puedo seguir un ratito pero entiendo si se tienen que ir porque tienen su programa de clase yo no voy a aguantar a nadie más aquí bueno lo que iba por el caso de Rosselló se presenta este caso nosotros presentamos un amicus aclarando a la comisión interamericana dos cosas número uno que estamos de acuerdo con él en que hay violaciones de derechos humanos en Puerto Rico y que sí se violentan los derechos políticos del pueblo de Puerto Rico número dos que no es necesariamente porque no podamos votar por el presidente sino porque somos una colonia y nunca se ha realmente reconocido y respetado el derecho a la autodeterminación y eso es in a nutshell hay todo un escrito que si le interesa está disponible incluso creo que en microjuris debe estar disponible si no lo hacemos disponible y en la página de la Universidad Interamericana de Facultad de Derecho ok el segundo caso que está el litigio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ahora mismo de Puerto Rico es sobre la contaminación ambiental en la isla municipio de Vieques en este caso las organizaciones que presentaron el caso son mujeres la alianza de mujeres viequenses presentó este caso el 23 de septiembre del 2013 así de mucho se tardan estos casos en ser analizados por la Comisión el año el año pasado la Comisión emitió el informe de admisibilidad pero nos los acaba de notificar hace escasas dos semanas así que el caso está admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eso quiere decir que la Comisión entiende que sí es muy probable que y yo creo que usted y yo estamos de acuerdo hay violaciones de derechos humanos en este caso nosotros estamos alegando que las violaciones son continuadas quiere decir que no se han detenido en el tiempo y que falta de esas tres obligaciones que les comenté al inicio recuerdan las recuerdan respetar proteger y garantizar las tres se han violentado en el caso de Vieques incluso en el caso de garantizar tiene que ver con evitar en el futuro que estas violaciones continúen y en el caso de Vieques se ha pasado todo lo contrario todo lo contrario nosotros tenemos diez peticionarios en ese caso que son personas que o son pacientes de cáncer o han perdido a un familiar con cáncer o son personas con distintas condiciones crónicas de salud que sí que en Vieques se dan a unos niveles que jamás se dan en el resto del archipiélago de Puerto Rico y que estando el Estado en conocimiento de esas situaciones graves de salud ha decidido no no construir un hospital no dar servicios de salud esenciales para pacientes de cáncer para pacientes de diálisis no proveer un transporte efectivo para que puedan llegar al único sitio donde pueden recibir los servicios de salud incluso está adelantando políticas de privatización y de medidas de austeridad que están desplazando de manera acelerada a los residentes de Vieques de sus comunidades así que ese es el caso que tenemos en Vieques con esto estoy cerrando mañana voy para Vieques encontrarme con la alianza de mujeres y yo les digo a ustedes que yo voy con un deseo tan grande de trabajar ese caso de encontrarme con los residentes de Vieques una vez más y de lograr presentar finalmente estas alegaciones de violaciones ante la comisión interamericana y tener ese caso ganado porque hace tiempo que se debieron de haber ganado una reparación justa los residentes de Vieques así que muchas gracias por su tiempo disponible para ustedes muchas gracias excelente presentación de la compañera ahora si tenemos preguntas aquí o comentarios del público pues adelante yo tengo una en la que se ponen dentro de los signos quisiera que comentaras un poco una situación como el caso de Bahía Madero en donde se le niegan a estos puntos a los puertorriqueños porque refieren a Puerto Rico básicamente a la lógica de tribunal este tipo de casos podría presentar situaciones que se pudieron ver a nivel de su tráfico sí en este caso estamos hablando del derecho sí esto la pregunta es sobre el caso de Bahía Madero y el reclamo por acceso igual a la protección ¿verdad? acceso a servicios de salud en este caso a la cobertura de salud de los puertorriqueños y si se puede presentar ese tipo de reclamos ante la comisión la respuesta que yo tengo es que sí es que sí se debería de poder presentar ante la comisión interamericana de derechos humanos esto y es por distintas o sea el caso de de acceso a la salud es un caso de servicios de protección de un derecho básico humano a la salud y en el caso de Puerto Rico Estados Unidos tiene una obligación Estados Unidos y el gobierno local tienen la obligación de proveer de proveerlo punto y no no tiene que ver con el hecho de que seamos colonia o estado tiene que ver con que somos seres humanos y que estamos bajo la jurisdicción de ese país y que tienen una obligación de darnos los servicios de salud que necesitamos así que sí es un reclamo de derechos humanos y sí se puede presentar al sistema interamericano de derechos humanos los estudiantes tienen prioridad adelante ¿sabes? 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 Yo creo que hay que hacer todo lo posible encontrar todas las herramientas todos los espacios que podamos utilizar para denunciar la imposición de la Junta de Control Fiscal nosotros lo hicimos como les dije a través de la audiencia pública que hicimos en el 2016 y luego en el 2017 no se ha presentado necesariamente un caso contra la Junta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero eso con todo lo que lo que he presentado incluso con las declaraciones de los expertos independientes de Naciones Unidas hay un caso sólido para presentar ante la Comisión Interamericana pero mi posición es que el asunto de la Junta de Control Fiscal es un asunto de la Colonia ese es el mayor escullo que nosotros tenemos con esa Junta y es que es un tema que va al corazón de nuestro problema político es una imposición que se da porque somos colonia punto y las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos han reiterado o han como dice calcificado concretado ya que el Congreso puede hacer lo que le da la gana entonces si yo puedo con mi clínica o con las compañeras o con organizaciones hacer un reclamo y presentar un caso pero pero realmente tumbar la colonia es lo que está en el corazón de este tema de la Junta de Control Fiscal y requiere una acción colectiva mucho más amplia sí no estás entrando en otro tema que no es el que tengo hoy pero me encanta no no te preocupes esto o sea el comité de descolonización ya lo ha dicho 500 veces lo dice todos los años no hay que volver a pedir que lo haga porque lo ha dicho lo ha dicho lo ha dicho aquí hay un tema de voluntad política de Estados Unidos ¿verdad? de someterse a ese proceso de aceptar que Puerto Rico merece tiene el derecho soberano nacional ¿verdad? de escoger de hacer un proceso de autodeterminación yo también creo que en Puerto Rico lo podemos hacer y sin pedir permiso pero pero aquí nuestro gobierno unos y otros han decidido que siempre hay que ir a pedir permiso para ejercer el derecho a la autodeterminación exacto ¿y este? sí yo tengo una pregunta ¿qué encuestas ya tienen la de la que ustedes como en su de la función que hacía en un día todo el mundo va a aplicar para hacer esa es muy buena pregunta muy buena pregunta es cierto y tienes razón tanto la comisión como las cortes internacionales de derechos humanos emiten sentencias que muchas ocasiones los estados deciden no seguirlas no implementarlas tienes toda la razón es precisamente porque son instrumentos creados por ellos mismos por ahí empecé la conversación hoy hay muchos problemas con las normativas internacionales porque es que los estados las han negociado y son ellos los que redactaron esos instrumentos no lo inventamos tú y yo no nos sentamos porque lo hubiésemos hecho diferente y no existe lamentablemente una policía un sistema de policía internacional dentro de los sistemas de derechos humanos que digan bueno pues pues si si Trump o Biden no quieren permitir el derecho a la autodeterminación pues se va a preso no no es así como funciona no es así como funciona pero eso no quiere decir que las sentencias internacionales no tengan un peso político fuerte en contra de los países y que puede exigir dentro del sistema geopolítico unas respuestas distintas así que por eso lo hacemos pero también lo hacemos porque necesitamos exigir en algún espacio que se protejan nuestros derechos humanos en el caso de Puerto Rico nuestro derecho a la autodeterminación por eso mismo muchas de las independencias prácticamente todas las independencias se han ganado en el siglo XX ¿verdad? se llegaron a ellas de maneras no muy diplomáticas exacto como decirlo ¿verdad? pero nosotros creemos que sí que sí se debe poder se debe poder esto exigir y yo creo que han habido unos cambios interesantes en los últimos años pero hay que utilizar todas las herramientas posibles así Estados Unidos se niega hay que volverlas a usar hay que buscar todos los espacios hay que salir a la calle hay que ir a Naciones Unidas hay que ir al sistema interamericano hay que ir a la CELAC hay que ir donde haya que ir y las veces que haya que ir eso es lo que hay que hacer bueno sobre el tema de que es verdad primeramente cuando llegue a la Marina había mucha pobreza para pasar a la CELACIÓN y para pasar a la CELACIÓN luego cuando llegue a la Marina hubo una copiación máxima hay un mauro a la CELACIÓN luego se está con la CELACIÓN nosotros lo estamos incluyendo dentro de nuestros argumentos y es bien interesante tu pregunta pero en el derecho internacional se conoce y se ha reconocido el concepto de violaciones continuadas entonces en este un poquito técnico verdad el desplazamiento inicial que se dio en la isla el municipio de Vieques se da antes que la Comisión Interamericana adquiriera jurisdicción sobre temas de Puerto Rico porque la carta de la OEA se firma después entonces nosotros no podemos en derecho exigir por obligaciones que antes no existían entonces hay un punto en el que empiezan sí pero pero sí pero sí se ha desarrollado este concepto que te comento donde aunque una violación haya iniciado antes de que comienza la obligación por tratado si tú puedes demostrar que ha continuado que empezó antes pero que continúa entonces sí puedes hacer el argumento y nosotros lo estamos haciendo por favor exacto hay unos informes que la sociedad civil en estos esfuerzos hicimos cada vez que vamos ante la comisión o un foro internacional una de las cosas que hacemos es documentar lo que vamos a presentar y hay dos informes amplios donde se recogen datos hay gráficas hay testimonios levantados hay se recogen y hablaba de estos trabajos amplios que se hizo con la sociedad civil de distintas mesas de trabajo esto fue así o sea Anita fue parte de ese proceso que puede contar verdad todo el trabajo y esfuerzo que se hizo para crear cada capítulo sobre temas específicos en esos informes y están disponibles y también si les interesa lo puedo hacer esto disponible para el profesor y que la comunidad lo pueda tener si si esto baja si buscas por justicia ambiental y derechos humanos comisión interamericana de derechos humanos tú lo vas a encontrar pero sé que estuvo en micro yuri puesto no sé si todavía está y a través del portal de la facultad de derechos de la universidad interamericana debe estar también pero como dije de todas maneras yo lo puedo hacer disponible ¿sí? 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 el sistema interamericano no tiene yo mencioné otra herramienta que son las medidas cautelares en los casos en que hay violaciones que están se están surgiendo en el momento y hay un riesgo que es inminente o ya está ocurriendo y es continuo se puede solicitar una acción urgente que puede tomar urgente no le estoy diciendo que se la van a tomar de dos días ¿sí? no crea son burocráticos también puede tomar como un mes uno o dos meses lo más sí esto pero son son situaciones muy muy específicas para que la comisión emita una orden de este tipo la mayoría de los casos que se presentan es por violaciones que ya se han dado ¿verdad? y donde el estado donde las víctimas han buscado a través de los procesos judiciales una respuesta y no la han tenido entonces sí se abre el foro para poder presentar el caso la razón de este de tanto tiempo es que la comisión interamericana funciona con poco personal depende del presupuesto que aprueben los propios estados de la OEA para su funcionamiento claro y entonces también ha ocurrido que obviamente hay más conocimiento sobre este sistema y hay más personas tratando de accederlo presentando casos y denuncias entonces eso hace que los procesos un poco se alarguen más pero yo estoy feliz porque cierto es que me ha tomado nos ha tomado diez años a la alianza y a nosotros llegar donde estamos pero ya lo que nos queda ahora es un momento importante porque ahora estamos demostrando ya las violaciones de derechos humanos y eso sí puede tomar un año yo entiendo que en un año debe estar resuelto gracias por tu pregunta si la hubo en el 2014 un año después Danilo Medina por iniciativa del ejecutivo envía una legislación al parlamento para crear dos clasificaciones de personas con unos procesos supuestamente expeditos para que se les regresara se les reconociera la nacionalidad o se les registrara como extranjeros en República Dominicana con acceso a una regularización problema no se cumplió la ley y tenemos una situación muy muy seria ahora de terceras y cuartas generaciones en situación de apatridia en República Dominicana ¿no? Gracias. Yo creo que esa misma pregunta no la tenemos que hacer todos y te la debo regreso a ti. Es una responsabilidad colectiva. Yo sé lo que yo estoy haciendo y yo estoy tratando dentro de mi trabajo, ¿verdad?, de llamar la atención sobre los derechos de los puertorriqueños y las puertorriqueñas y de crear conciencia. Pero yo soy una parte minúscula. O sea, mi trabajo es uno. Esto es el trabajo de hormigas. Yo creo que aquí dentro de esta facultad, de esta institución, hay un trabajo impresionante que se tiene que estar dando, estoy segura, en las aulas de esta universidad. Pero también hay, yo creo que hace falta más, ¿verdad?, involucrarnos más dentro de las comunidades, de lo que está afectando a nuestras comunidades adyacentes. Yo creo que la situación que está pasando en la IUPI, por ejemplo, es para estar todos en la calle gritando. O sea, como que es una cuestión bien seria la falta de recursos, la amenaza a la continuación de esta institución que es fundamental para nuestro país. Entonces, yo creo que hay mucho que hacer. Pero yo esa pregunta, como dije, yo te la regreso a ti. Y creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer todos y todas. Y quiero decir algo, que no quiero que nadie lo tome a mal, pero si usted no ha sentido la urgencia, si usted no ha sentido la urgencia de lo que está ocurriendo en nuestro país, pues usted está en un grupo muy privilegiado en Puerto Rico, porque más de la mitad de los puertorriqueños han estado en algún momento en una situación de pobreza y de falta de acceso a la alimentación. y el que gran parte de nuestra población haya tenido que salir y sigue saliendo, todos nosotros conocemos a alguien que se tuvo que ir o lo está pensando. O sea, la situación que estamos viviendo es urgente. Si usted no lo siente, siéntese privilegiado. Bueno, pues para mí es un privilegio. Muchas gracias a todos y todas por estar, verdad, quedarse escuchando hasta esta hora. Y el que quiera, yo soy accesible y estoy disponible. Me encanta la educación y conversar, así que disponible para lo que quieran. Muchas gracias por su comparecencia y esperemos que lo podamos tener en otras actividades que sigamos haciendo para difundir estos asuntos y buscar las alternativas que se necesitan. Muchas gracias y buenas tardes.